¿Escuchaste hablar del paro internacional de mujeres? Si no, acá te contamos. Es un movimiento contra la violencia de la mujer organizado por varias mujeres de distintas partes del mundo. La organización planea paros generales y protestas en todos los países el 8 de marzo del 2017, bajo el lema La solidaridad es nuestra arma. En Paraguay, diferentes organizaciones feministas y estudiantiles son la base del movimiento internacional. Con el lema Vivas y libres nos queremos, el objetivo es hacerse sentir y que toda la sociedad vea los tipos de violencia que existen en la vida cotidiana a la que las mujeres y las niñas están expuestas. Así, buscan medidas de prevención y protección de víctimas y que hayan sanciones ejemplares para los culpables. Para La Nación, soy Daniela Espinosa.